Tienes que ir hasta el final y todo para abajo, con la rambla y con la rama, con la rama, con la rama. En el otro bolsillo. Y con Germán veníamos diciendo que esto no lo ha hecho. Y con Germán veníamos diciendo, hay meses, Germán me decía que no, yo le decía que esto va a pasar acá, pero seguro que es terrorismo. No, es relaciones públicas. Estos hijos de mil putas quieren... Arriba, por favor. El mayor. Una pregunta, por favor. Yo vivo en Puerta Feriza que está abajo. Ahora, imposible. Ahora, imposible. La rambla ahora no se puede. Sí, sí, ya te entiendo, pero tienes que cruzar por la rambla. Toda la rambla. De arriba a abajo. Por favor. No, no, por favor. ¿De dónde? Escucha, para allá. No, ¿lo entiendes? No, para allá. No, para allá. Muchas gracias. No, arriba, por favor. Arriba, otra vez. Arriba, otra vez. Sí, otra vez, otra vez. No, la gente es todo. Yo no entiendo esta ración. La gente es todo. La gente es todo. Realmente te compadre. Sí, es que la gente... Yo sé que me compadre. La gente es todo. y si le puedes entrar a tu casa lo puedes cuando pase todo, mejor peligro